¿Qué ocurre Juno? Estarán usando suficiente bloqueador solar Es Asie y Aito También estas libres son tan adorables Todo listo ¡Es hermosa! Hey, acierto, Aito Mande Tio Juno Pequeñas versiones de Asta Entonces, ¿qué han estado haciendo ustedes dos? Estamos jugando mientras esperamos a Mami y a Papi ¿Y qué están haciendo esos dos? Yo lo sé, tú dime Bueno, porque mejor no observas Esto se va a poner feo Pobre Papi Noel, por amor de Dios, baja la velocidad, por favor, esto está yendo muy rápido Uy, 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 qué delicada Pobre tipo Escuchen muy bien cabezas huecas Recuerden sobrepasar siempre sus límites Capitán Estás trastornado